La vida es un carnaval ¿Tenéis un sitio físico para poder reunirnos? Sí, en el centro comercial Zona Este ¡Ojo! Un centro comercial Tenemos un local y tenemos un local para reunirnos y un local para guardar todas las cosas, una sede ¡Ojo! ¡Qué bueno! Porque ya hablasteis con el dueño quizás... Nosotros nos pidieron hacer un evento Hicimos un evento El dueño del Zona Este tiene 13 centros comerciales más en España ¿13? 13 El único que tiene Sevilla es Zona Este Y dio la casualidad que cuando hicimos el evento el hombre pues estaba allí con su hija Se lo pasó tan bien que nos dijo Oye, ¿ustedes no hicisteis la semana pasada una celebración? Digo, sí, cumplimos un año Digo, y a la semana siguiente pues hemos estado aquí con la de este Y dice, es que he visto vuestra foto por Instagram Dice, pues pásate mañana a hablar con la gerente del Zona Este O sea, del Zona Que te va a comentar una cosa Yo no sabía que era el dueño Ah, yo no sabía No sabía que era el dueño No se presentó, estuvo allí con la niña jugando y demás Y entonces cuando llegó tenía un contrato de cesión de un local y demás por cumplir el año nos cedían un local y nos lo dejaban y indefinidamente y nos dejaban una zona para realizar nuestros eventos Aquí es bueno, tío Hombre, hay un centro comercial ahí Para mí fue O sea, yo tenía tres objetivos con Onisia Una, un evento propio Sí, que ya lo habías hecho Realmente Ahí va Yo ya he hecho Bueno, el último domingo de cada mes hacemos un evento en el Zona Este Pero no es un evento Yo a todo el mundo le digo lo mismo No es un evento Es un día en el que nosotros le dedicamos a nosotros mismos para conocernos entre nosotros más Es como un día de picnic Para conocernos nosotros más y para conocer a nuestros seguidores Nosotros, hay mucha gente que va a todas las Onisia Hay mucha gente que va a todos los eventos que hacemos y no nos da tiempo de conocerlos Se sientan en un taller Lo pasamos muy bien juntos Nos intercambiamos redes sociales pero no pasamos un día con ellos y entablamos una relación Sí, claro que no Realmente Veas a esa persona trabajar Pero no Ahí está Pues ese día es totalmente de chill Totalmente para estar con ellos para conocerlos De hecho tenemos un grupo de WhatsApp con 300 y pico de personas Que es de toda la gente que asisten a las Onisia Se conocen entre ellos A lo mejor no tenían grupo de amigos y han creado un grupo de amigos a raíz de eso Y así va creciendo todo Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida ¿Eh? ¿Ya terminó el vídeo? Pues mira Tete Aquí a mi izquierda tiene otro A mi derecha uno más Aquí abajo tienes para suscribirte al canal el icono Puede entrar ver la lista de reproducción el resto del vídeo y para que te lo pases muy bien Ahí lo tienes No veo a Paulo Coelho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!